Un solo policía, un capitán que se llama Roberto Lescano, quedó acusado de homicidio. Ahí ve, fíjense, me lo empuja y le tira. Y lo ejecuta de un disparo a 50 centímetros. Vamos a ponerlo de vuelta. Vamos a dar un círculo a la derecha de su pantalla. Presta atención a la derecha de su pantalla. Cuando están ingresando, porque ahí ya empiezan los disparos. El hombre de azul era Javier Jerez. Que se acerca al policía y lo empuja. A ver, Pablo, vení, vení. A ver, vamos a... Marcalo. Ayudame vos a marcarlo. Sí. Ayudame vos a marcarlo. Vos decís que está dónde. Está ahí, ahí, marcalo ahí, marcalo ahí. Ahí está, un poco más arriba. Ahí arriba, ahí. O sea, uno de estos dos policías es... Sí, es el que lo mata. Ahí lo vamos a ver. Ponelo de vuelta, Vero, ponelo de vuelta. Y vos siempre haces un círculo, Eduardo, en ese lugar. En ese lugar. En este lugar me quedo. Azul, sí, ahí abajo el policía. No podemos parar esto, ¿no? Hay dos de anaranjado, uno de verde. Sí, están los policías, son tres policías que están abajo. Ahí está, volve para atrás. Ahí lo empuja Jerez. Ahí está, ahí está, ahí está. Y fíjense el disparo, fíjense el disparo como le gusta. Este, este de acá. Sí.